Una tonelada de estamos hablando para otros que van a San Borja, en parte de San Borja se va a destruir a ciertos lugares. ¿Qué municipios más se van a ir atendiendo? Por el momento tenemos un San Borja y San Buenaventura. Tras las inundaciones que se desarrollan en los municipios de La Paz, Ben y Tarija, el Ministerio de Salud envió una tonelada de medicamentos a municipios de San Borja, San Buenaventura, Rurra, Navaque, Calanavi. Los medicamentos enviados principalmente son antiinflamatorios y antibióticos. Si nos tenemos valores de priorización y devaluación, muchas veces alerta roja por casetera o por diada que ha llevado los cultivos, entonces donde el Ministerio no entra por competencia. Pero sí cuando afecta a la persona, sí estamos siempre antes bichando para que en el momento que se necesite intervenga. Además, según el responsable del programa de gestión de riesgos en salud, manifestó que a nivel nacional se tiene declarado en emergencia a 18 municipios, donde se realiza la vigilancia meteorológica con la atención médica a habitantes que fueron afectados por las riadas y deslizamientos. Por el momento no hay, porque justamente lo primero es la vigilancia, y esto estamos haciendo ya, no en este momento, sino que ya hemos ido trabajando hace tiempo en esa vigilancia, entonces no esperamos que suceda el hecho para intervenir, sino que ya vamos previendo esta situación. Alrededor, me preguntaba, ¿cuántas brigadas médicas se están moviendo hasta el momento? Son alrededor de 40 brigadas médicas. Hasta el momento tenemos un total de 1.900 atenciones realizadas. Recordemos que en La Paz se produjo una inundación a 118 kilómetros en la región de Puente Armas, la misma que dejó incomunicada al municipio de Caranavi. Sin embargo, el Ministerio de Salud realiza los esfuerzos para trasladar las toneladas de medicamentos, además de otros enseres como alimentos, agua, ropa, entre otros. Tres horas con 25 minutos, Potosí tiene 33 municipios afectados por fenómenos naturales. Durante 10 de 40 existe una emergencia departamental. Estarar situación de emergencia en el departamento de Potosí con el objeto de tomar acciones inmediatas de mitigación, atención, gestionar y apalancar recursos para promover la gestión de riesgo de fenómenos naturales y antrópicos adversos que afectan el desarrollo agrícola, pecuario, salud, educación, infraestructura vial, de vivienda, saneamiento básico ocasionados por desastres naturales en el departamento de Potosí. Artículo segundo. El gobierno autónomo departamental de Potosí deberá disponer y tramitar los recursos necesarios que permitan realizar la atención inmediata y de manera prioritaria para atender las emergencias provocadas por las afectaciones, daños y cambios climáticos ocasionados por los efectos naturales. Ese es el decreto departamental que emitió la gobernación declarando emergencia en todo el departamento de Potosí debido a los fenómenos climatológicos que azotan a 33 municipios del departamento. Necesariamente tenemos que tener los informes técnicos, informes jurídicos, hasta informes económicos, pero también tiene que haber informes de los gobiernos municipales. Por lo tanto, reitero, a partir de este momento el departamento de Potosí se declara en situación de emergencia departamental, para lo cual ya hemos dispuesto que el responsable de riesgo de la gobernación, como todos los secretarios están en emergencia, van a hacer los trabajos que el caso amerita, vamos a hacer también gestiones para que a través del gobierno central se nos pueda colaborar y coadjuvar para que hagamos frente a este momento especial que está viviendo el departamento de Potosí.